¡Hola! Yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo me hago una limpieza facial en casa. Quiero decirles que hace muchos meses no hago una limpieza facial. Bueno, y yo tampoco me he hecho una limpieza facial porque estaba con un tratamiento dermatológico y el tratamiento básicamente me hacía como que un peeling desde adentro ya que estaba tomando medicamentos. Y solo me he estado aplicando cremitas y lavándome todos los días con un jabón facial. Así que no me juzguen si estoy siguiendo mal los pasos porque esto es un examen para mí. Quiero saber qué tanto me acuerdo ya que yo estaba estudiando cosmetología. Como se pudieron dar cuenta no tengo ni una sola gota de maquillaje y me hice un moñito. Así que vamos a ver los materiales. Y en este caso para ayudar a limpiar nuestro rostro tenemos la ayuda de esta maquinita que se llama peeling ultrasonico. Ok, para empezar vamos a colocarnos nuestro cintillito. Yo tengo estos blancos y este de aquí es de estos así pegables. Es muy importante no tener collares, no tener aretitos. Bueno, yo tengo aquí mi aretito, pero ya. Miren, I'm just in person. No me gusta sacármelo, prefiero metérmelo así. Muchas veces depende el tratamiento que vayas a realizar. Es importante que tu paciente se retire la camisa o la blusa que tenga puesta. A muchas personas se les hace incómodo y está bien, eso se respeta. Por eso yo les recomiendo si ustedes van a asistir a un lugar, a hacerse algún tratamiento, vayan con blusitas preferiblemente que sean sin tiras, que sean como topsitos, que no tengan mangas ni nada. Porque muchas veces se se ensucia por los mismos productos que se usa al momento de hacer cualquier trabajo. Vayan con todo el tiempo y la paciencia. Porque créanme que por más que quieras hacer algo para relajarte, subirte el ánimo, tener buenas vibras. Si tú no vas con tus buenas vibras también, no te va a funcionar. Todo también está acá. Y hacer las cosas al apuro no salen bien, por eso no apuren a sus cosmetólogas. Vayan con todo el tiempo. Uno cuando trabaja con un paciente, es muy importante usar guantes, usar mascarilla. Yo sé que ahora estamos en pandemia y obviamente más que nunca hay que usar guantes, hay que usar mascarilla, hay que usar gorros para el cabello. Pero antes de la pandemia también, porque trabajas de una manera muy cercana con el paciente. Como en este caso solo me lo estoy haciendo a mí, no voy a implementar estos elementos de bioseguridad. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el rostro rápidamente. Tengo este desmaquillante que es a base de aceites, entonces me voy a estar desmaquillando con estos discos de algodón. No jalen de las pestañitas, simplemente tengan el disco ahí presionado. Y listo, miren ya está. Para el siguiente paso vamos a limpiar nuestro rostro con algún jabón facial. En este caso yo tengo este que es de Oriflame. Es de manzanilla, huele delicioso. Ustedes pueden hacerlo con cualquiera que tengan. Lo que voy a hacer es colocar un poquito de jaboncito aquí. Tiene que ser muy poquito porque les recuerdo es jabón. Para aplicar el producto en nuestro rostro, ustedes tranquilamente lo pueden hacer con el dedito. Pueden ir poniendo puntitos en algunas partes del rostro. O si no también con un baja lenguas, corríjame si me equivoco. Pueden tomar el producto y lo aplican en la cara del paciente. También existen unas espátulas que ustedes pueden utilizar para ir poniendo el producto. Ya que tengo ahí el producto. Miren yo tengo esta, no sé cómo llamarle. La verdad esta me la había regalado una amiga hace años. Yo la conservo y la utilizo para mis limpiezas faciales. Adentro tiene una esponja así súper porosa que absorbe el agua. Entonces lo que yo hago es humedecerla. Siempre pues la meto así aplastada y adentro la abro para que absorba el agua. Miren ahí pues boto un poquito el exceso. Con esa parte que tiene las cerditas así como más pequeñitas. Yo la hago así en pequeños circulitos. Y como esto ya tiene agüita. Se hace más fácil que el jabón se vaya haciendo espumita. De igual manera ustedes lo pueden hacer directamente con sus manos. Es importante hacerlo con unas esponjitas así como estas. Son esponjitas porosas. Yo en este caso tengo la presencia de estas esponjitas comprimidas. Y como su nombre lo dice están comprimidas. Y al momento de sumergirlas se van a hinchar. No se olviden de su bolsito. Este es un bol para pintar cabello. Pero igual sirve muy bien. Aquí adentro tengo mi agüita. Y yo voy a proceder a sumergir la primera esponjita. Y ahí la dejo que vaya absorbiendo el agua. Son súper suavecitas. Vamos a utilizar dos siempre para arriba. Ya quedó. Cuando ustedes vean que dejan el rostro muy mojado. Pueden limpiar el rostro con una toallita desechable. O con una toallita normal. Así como esta para cara. Hay muchas formas que ustedes pueden utilizar para secar. Y técnicas para que se salga de lo convencional. En este caso yo la voy a doblar así por la mitad. Y supongamos que yo estoy al paciente. Estoy acostada. Entonces haría así. Así. Y aplastaría. Súper rápido. Voy a aplicarme un tónico. Para ir hidratando el rostro. Es importante que le digan a su paciente que cierre los ojitos. O con unos discos de algodón. Taparle así los ojitos. O ya simplemente con su manito. Si arde un poco. Si es que este producto les llega a entrar a los ojos. Por eso tienen que ser muy cuidadosos. Y cuidadosas. Aquí podría aplicar alguna crema desincrustante. Que es básicamente una cremita. Que nos ayuda como a cabrir el poro. Y al momento de querer sacarla sin pureza. También esté como que de una forma. Algo hidratado el rostro. Y dilatado un poquito los poritos. Y así al paciente no le duela tanto. Como ya les he dicho. A unos les duele más. A otros les duele menos. Así somos todos de diferentes. Acá tengo mi peeling ultrasonico. Aquí está su cablecito. Entonces por la parte de acá abajo. Tiene. Para conectarlo. El sonido que emite. Ok. Ahorita está apagado. Pero sin embargo cuando lo conectas suena. Le voy a sacar esta protección que tiene aquí. Y aquí tenemos nuestra barrita. Ok. Con la que nos vamos a limpiar. Esta barrita yo ya la había limpiado con alcohol. Antes de utilizarla. Y después de utilizarla. Es importante que la limpien. La desinfecten con alcohol. ¿Qué es lo que hace este peeling ultrasonico? Y por qué más bien es ultrasonico. Porque si ven estas barritas de metal. Al momento de que ustedes las tocan. Hace un contacto con su piel. Y suena. Esto nos va a ayudar a limpiar. Todas las impurezas de la piel. Ayudar a sacar puntos negros. Puntos blancos. Más bien poritos. Que tengamos por ahí sucios. También nos ayuda a estimular. La producción de colágeno en nuestra piel. Además que ayuda a eliminar esas células ahí muertas. Las mujeres embarazadas. No pueden utilizar este tipo de cosas ultrasonicas. Porque emiten sonidos hacia el bebecito. Y es malo. Me voy a poner tónico. Voy a empezar por mi nariz. Ok. 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 En un disco de algodón. Ustedes pueden ir poniendo toda la suciedad que vayan sacando. Me voy a ir pasando a estas partes de aquí. Ok. 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 Y listo. Está super belloso por el agua tónica. Este momento es ideal para ponerte un descongestivo en la piel. Como pueden ver por ahí tengo unos rojeces. Aplicar algo heladito ayuda a descongestionar. O si ustedes tienen un descongestivo que también los venden. Yo tengo este velo. Si ustedes tienen un velito así. Les recomiendo 100% que los tengan en su refri. Y al momento de que se los colocan. Va a ser toda una experiencia. Aquí es cuando yo quisiera tener esa mini neverita que todo el mundo tiene. Bueno no todos. Oye en esto chicas tengan mucho cuidado. No compren cualquier mascarilla que encuentren por ahí por la calle. Sean muy cuidadosas. Yo veo que mucha gente en internet se aplica cualquier cosa en la cara. Y es peligroso. Uno siempre debe ser precavido. Miren ahí está. Esperan 20 a 25 minutos. ¿Qué pueden hacer mientras su paciente tiene la mascarilla puesta? Pueden con ayuda de sus editos dar toquecitos. Así la persona se va relajando. Ayuda a que penetre mejor los beneficios de la mascarilla. También existen unas rueditas. Igual pueden estar heladitas. Y se la van pasando para el rostro. Oigan no tienen una idea de cuánto amo esta canción. Aquí les voy a dejar el nombre. Solo quiero quererte. Pasar mucho tiempo solas. Por la forma en la que yo te empiezo a ver. Si tú te pudieras ver. Como yo te veo. No les puedo mostrar más. Ya que copyright. Pero les cuento que estoy trabajando en un nuevo proyecto. En donde podré compartirles todas mis canciones favoritas. Y eso me encanta. Voy a estar haciendo unos videos para Instagram. En donde me voy a estar maquillando. Así que vayan a seguirme a mi Instagram. Para que no se pierdan ninguno de estos videos. Que van a estar muy bonitos. Vamos a retirar la mascarilla. De abajo hacia arriba. Ahora lo que yo voy a hacer es doblarla. En la funda tengo mucho líquido todavía. Así que voy a volver a meterla ahí. Y la voy a ir a guardar en mi refri. Porque la voy a volver a utilizar una segunda vez. No pierde su función. Tiene todavía el líquido adentro. Y el velo no se ha dañado. Así que nos sirve tranquilamente para una segunda ocasión. Ahora lo que vamos a hacer. Como ven. Tengo todo el líquido en el rostro. Simplemente para que se termine de absorber. Vamos a hacer este mismo movimiento. Voy a esperar hasta que la piel absorba completamente el líquido. Ok. Me voy a aplicar esta mascarilla. Es una mascarilla que nos ayuda a nutrir. Y limpiar nuestro rostro. Es esta. Esta marca. Se llama Forever. Es igual una marca de catálogo. Entonces me voy a estar aplicando en esta parte. Como ya les había mostrado. Con mi brochita. Voy a estar agarrando producto. Y me lo voy a aplicar. Siempre para arriba y desde abajo. Este tipo de mascarillas. Siempre 20 a 30 minutos. Esperemos a que haga efecto. Y luego nos vamos a enjuagar. Abundante agua para sacar la mascarilla. Y con ayuda de las esponjas. Vamos a humedecer. Le botamos el exceso. Ahora voy a pasar a la otra esponjita. Ok. Ahora esperemos a que la piel se seque un poquito sola. Y si ustedes ya ven que de repente la piel se quedó muy mojada. Volvemos a hacer lo mismo. Con la toallita. Ustedes no saben pero tengo la piel ahorita súper heladita. Súper suave. Me voy a poner contorno de ojos. Hay muchas marcas. Yo en este caso tengo este que es de Sayju. Que igual es un producto de catálogo. Entonces aquí tiene la tapita. Y es un roloncito. Básicamente. Me lo voy a aplicar. Aquí voy a esperar unos minutitos. Hasta que esto se absorba. Bueno ya se absorbió bastante producto. Si se ve un poquito. Se nota que todavía traigo. Pero bueno ya con el paso de las horas. Se irá absorbiendo en su totalidad. Así que tranquilos. Y como paso final me aplicaré una pantalla solar en el rostro. Esta es más 50. Y bueno. Este sería el final. Siempre terminando con protector solar. Siempre hay que proteger la piel. Quiero terminar con bálsamo en los labios. Tengo este bálsamo de Eucerin. Tiene 15% de FPS. Que es factor de protección solar. Este bálsamo. Me encanta. Se ha vuelto mi favorito. Voy a sacar esto. Y listo. Como recomendación. No se toquen la cara con esos dedos sucios. Mejor dicho la cara. Déjensela ahí. No se la toquen. Si ya tienen que tocársela por alguna razón. Desinfectense las manos antes. Porque llevan bacterias. Muchas veces eso produce acné. No se olviden de aplicar bálsamo solar. Coman cosas nutritivas para su piel. Tomen mucha agüita. No beban alcohol. Y no usen ningún tipo de droga o cigarro. Porque todo esto hace que la piel se oxide. ¿Cada cuánto debería ser una limpieza facial? Pues bueno. Es primordial hacerlo cada mes. Y bueno. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Y que les haya servido. Más que todo para que tengan una idea. De qué elementos deben usar. Ustedes pueden hacerla desde su casa. Sin ningún problema. Este solo es un tipo. Que yo les muestro. De hecho. Me faltó hacer una exfoliación. Y bueno. Entre muchas cosas más. Que se pueden hacer. En una limpieza facial. En un próximo video. Les explicaré. Más. Cómo sería. Una exfoliación física. O. Quién sabe. Una exfoliación química. Hay muchos procedimientos. Sí me encantaría compartir. Todos estos conocimientos. Con ustedes. Pero quiero que me digan abajito. Si a ustedes les encantaría. Aprender más. Sobre todo. Estos temitas. De cosmetología. Cuídense mucho. Un besito. Con una cara limpia. Dale like si te gustó. Comenta ahí abajo. Cualquier cosilla. Suscríbete. Y comparte con todos. Para que todos tengan. Una limpieza facial. Bye.